Hola, tendría que hacer lo que hago muchas veces, pero no lo voy a hacer, eso es decirles que aplaudan antes. Aplaudir, aplaudir por favor. Esto es una poco de ruptura de protocolo porque no hemos empezado todavía, pero simplemente es un truco de ciego, Césares y Gina, para saber cuánta gente hay en la sala porque yo no lo veo. Entonces, si después nos gusta, os devolvemos el aplauso, pero es una pura decir que bien que estamos tanta gente. Gracias por venir y bienvenidos a la quinta edición del RST, Encuentro sobre Responsabilidad Social Tecnológica, que organiza Funteso, antes FOMELY, como se decía, FTS. Ahora explicaremos eso. Y nos hallamos ya en el acto de inauguración, donde voy a ir pasando la palabra a los intervinientes en esta mesa. En primer lugar, a César Sanz, director de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la UPM, entidad que ha colaborado con nosotros y nos ha hecho el hosting de tres de las ediciones del RST. La primera fue en San Sebastián y que ha dado el testigo en cuanto a hosting a INSERSO este año, pero que nos han seguido dando ese apoyo científico que la UPM siempre nos ha dado y esa relación recíproca que tenemos con la UPM. César. Muchas gracias, Enrique. Bueno, en primer lugar, buenos días y bienvenidos a todos a este quinto RST, tanto a los presentes como a los que estarán siguiendo el acto vía streaming. Bueno, la primera reflexión que suscita este hecho es el número cinco. Es decir, yo creo que el hecho de haber llegado ya a esta quinta edición de un evento de este tipo pues apunta ya a una consolidación bastante seria del evento y bueno, yo creo que eso es una buena noticia por el interés que tiene este tipo de jornadas dentro del contexto en el que nos desenvolvemos. Entonces, bueno, yo creo que a la vista del programa que este año se ha confeccionado por parte de la organización, yo creo que las sesiones que se van a desarrollar tienen un interés muy grande y espero que la jornada sea un éxito y que los debates que se susciten en las mesas redondas que hay programadas y demás pues se enriquezcan con los comentarios y con la participación de todos los asistentes. Agradecer, lógicamente, como ha comentado Enrique, pues la Universidad Politécnica de Madrid y en concreto la escuela que me honra en dirigir de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación ha participado pues desde casi al principio en la organización de este evento, de lo cual nos sentimos muy orgullosos porque, bueno, por alguna manera lo hemos visto crecer y hemos ayudado también a esa estabilización y, como digo, además agradecer también pues a la gente que algunos durante ya muchas ediciones patrocinan y dan soporte a la realización de un evento de este tipo sin cuya colaboración, lógicamente, sería mucho más difícil desarrollar actividades como esta. De tal manera que no me quiero extender más. Gracias a todos por asistir y espero, como digo, que las jornadas sean un éxito como han venido siendo en los anteriores. Gracias. Muchas gracias, César. Voy a dar ahora la palabra a doña Gina Magnolia Riaño Barrón, secretaria general de la OISS. Para quien todavía no conozca las siglas, es Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que nos toca de cerca por muchas cosas, pero también porque son los encargados de toda la parte social, de la conjunción de toda la parte social de las seguridades sociales en Iberoamérica, incluidos, por ejemplo, centros similares a este o al CEAPAT, con el que tenemos una relación inmensa, además hasta de patronazgo, puesto que, como algunos sabréis, pues Miguel Ángel Valero, la actual directora, es patrono nuestro y Cristina Rodríguez, la exdirectora, también lo es. Nos une una relación muy estrecha con la OISS. Tenemos un convenio firmado el año pasado y Gina nos clausuró el año pasado el encuentro, el cuarto, y ha querido unirse también a esta mesa de inauguración del quinto, lo cual le agradecemos mucho. Gina. Muchas gracias, Enrique. Don César Antón Beltrán, director general del INSERSO. Don César Sanz Álvaro, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos y de Comunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Don Enrique Varela, presidente de la Fundación Tecnológica Social. Señores patronos de la Fundación, amigos todos. Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento a la Fundación Tecnología Social por la invitación a este encuentro. También al INSERSO por haber hecho posible que hoy podamos reunirnos aquí para compartir las ideas y proyectos que se están llevando a cabo en el sector de la tecnología social, cuyos avances indudablemente nos benefician a todos. La importancia de la tecnología social es hoy evidente. Los avances tecnológicos de las últimas décadas han cambiado nuestra forma de vida al poner a nuestro alcance herramientas tecnológicas de diversa índole, con aplicaciones que van desde el ocio al consumo a las de carácter científico. No sólo nos han transformado los procesos económicos y productivos globales, sino que impregnan todos y cada uno de los ámbitos de nuestro día a día. No obstante, las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías quedan a menudo desaprovechadas. Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y siguiendo nuestro mandato de extender la protección social a los países iberoamericanos, creemos que estos avances deben ir más allá para ponerse a disposición de la sociedad y convertirse en medios para aumentar el bienestar de nuestra comunidad. Por ello, es necesario profundizar más en las prácticas orientadas hacia la mejora en la educación, en la salud, en el ocio, en la cultura, en el turismo, pues todas las herramientas que puedan hacer posible el avance en estos sectores serán siempre muy bienvenidas. La tecnología se convierte, por tanto, en un mecanismo de importancia fundamental y dada la variedad de sus aplicaciones, la cooperación y el intercambio de experiencias entre instituciones y organizaciones y empresas se presenta como algo central. Así, la tecnología se pone al servicio de las personas y les permite participar en la comunidad, acceder a un empleo, trasladarse por su entorno, participar en la vida política, disfrutar del ocio, es decir, ejercer plenamente su ciudadanía. La cooperación se hace imprescindible para hacer posible la búsqueda de soluciones a los problemas comunes y para la puesta en marcha de proyectos de magnitud importante. En este sentido, la colaboración permanente en red puede permitir la extensión de aquellas prácticas enriquecedoras y provechosas para distintos colectivos sociales y, en definitiva, para la sociedad en su conjunto. En el ámbito de Inverio América, el crecimiento económico en los años recientes ha favorecido el impulso a las políticas de inversión en tecnología y el intento de aprovechar las oportunidades ofrecidas por esas nuevas tecnologías. Así, hemos podido ver cómo, durante los últimos años, la inversión en I más D de los países de Iberoamérica creció a un ritmo superior de los países de Europa, Estados Unidos y Canadá, solo por detrás de Asia. No obstante, América Latina continúa presentando un porcentaje muy bajo de la inversión mundial en I más D. Su gasto en I más D representa tan solo el 2,4% de la inversión mundial total. Mientras la Unión Europea contribuye con el 32,1% y Estados Unidos y Canadá con el 37,5%, queda por tanto patente que los niveles de desarrollo en el sector tecnológico iberoamericano son todavía bajos, con unos procesos de modernización que aún están lejanos de los estándares europeos. Además, persiste el retro siempre presente de acercar la tecnología a toda la población, incluyendo quienes carecen de recursos que lamentablemente son aún un porcentaje importante de la región. Es a este déficit que tratamos de dar respuesta, persiguiendo mayores avances y enfrentando los desafíos que se presentan en materia de tecnología social, que deberemos además adoptar a la diversidad de la realidad iberoamericana. Para lograr este objetivo, se hace necesaria la definición de estrategias de acción, como las que hoy escucharemos aquí, con las que lograremos estimular el desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad y también una intensa cooperación entre instituciones a nivel internacional que nos permitirá fortalecer este desarrollo. Desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, estamos colaborando con la Fundación Tecnología Social en la celebración de este evento, ya que consideramos que la puesta en común de nuestras prácticas y capacidades favorece el progresivo avance en la extensión del uso de la tecnología con fines sociales. Asimismo, estamos trabajando en colaboración con Funteso para hacer posible la extensión de este encuentro al ámbito iberoamericano, la que nos llevará a un nuevo encuentro en Colombia en marzo del 2017 en el marco de la Universidad Manuela Beltrán y del CEAPAD de Bogotá. Por otro lado, me gustaría compartir con ustedes la experiencia de la OIS en este ámbito. Estamos apostando fuerte por la aplicación de la tecnología en el ámbito social para favorecer la mejora de la calidad de vida de las personas mayores o con discapacidad mediante la promoción de la distribución de ayudas técnicas, tanto para personas con dificultades en movilidad como para aquellas con capacidades físicas, con cognitivas, visuales o auditivas. Para ello, contamos con el Centro Iberoamericano para la Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAD, desarrollado a partir del ejemplo del CEAPAD del INSERSO en España, con quienes nos une una estrecha colaboración. Con este centro, que ya cuenta con sedes en Buenos Aires y Bogotá y próximamente Lima, queremos extraer de la tecnología aplicaciones y herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas mayores o en situación de dependencia. Desde el CEAPAD se gestionan redes telemáticas, así como la promoción del diseño inclusivo, los productos de apoyo de IMAX de Masí y transferencia tecnológica, facilitando el acceso a la tecnología disponible a todas aquellas personas que pudieran beneficiarse de ella y promocionarla de la mejor colaboración institucional. De este modo, el compromiso compartido por la extensión de la tecnología al servicio de la sociedad nos permitirá seguir avanzando hacia la mejor calidad de vida de las personas, favoreciendo el aumento del bienestar social. Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a las instituciones que han hecho posible este encuentro y agradecerles a todos por su presencia y esperarlos a todos el próximo año en Bogotá-Colombia. Muchas gracias. Gracias, Gina. Y hablando de la relación Inserso-Iberoamérica-CEAPAD-Funteso, citar también, ya que he citado antes a dos de nuestros patronos, pues citar a un tercero recién adquirido que vino en diciembre con nosotros, José Carlos Baura, que aquí es súper conocido. He tenido oportunidad de comprobarlo ahora arriba, que es por donde pasa. Todo el mundo le saluda porque tuvo una etapa aquí. También está en nuestro equipo. En este ERST os vamos a presentar más que nunca a nuestros patronos, para que los conozcáis también, los que no los conozcáis. Dicho lo cual, y con el gran agradecimiento de Funteso a este centro y a Inserso por acogernos, por acoger este evento, pues le doy la palabra a su director general, César Antón. Gracias, Enrique, magnífico conductor del acto. Muy buenos días. Y, como siempre digo, están ustedes, estáis, si me permitís que os tutee, en vuestra casa. Esto es una casa abierta como centro público y más un referente, como es el Inserso en los servicios sociales, no solo de este país, querida Gina, sino, como tú sabes bien, también nuestra querida Iberoamérica. Parece que estamos en una mesa de emperadores, dos César, o no sé si en el imperio en Roma, pero, bueno, no coincide muchas veces, pero, querido César, gracias por invitarnos al Inserso a participar en esta iniciativa, que yo creo que tiene unos patrones magníficos, tiene unos colaboradores que he podido ver, que nos conocemos, que colaboran con el Inserso, con el CEAPAT, y encima de los colaboradores tenemos un magnífico, querido Constantino, que nos lo contará, seguro que lo contarás muy bien, además de gritarnos con tu conferencia. Lo primero, felicitaciones. Felicitaciones por este ya quinto encuentro, que yo creo que consolida una magnífica idea, una magnífica idea que lo comentábamos antes de bajar con Enrique. Enrique, había que conectar muchos aspectos en el tema de las nuevas tecnologías y por eso yo creo que ya se ha consolidado la buena idea después del quinto encuentro y tiene futuro, futuro por delante. El título, que yo creo que es importante, ya el quinto encuentro, sobre responsabilidad social, tecnológica, y yo me quedo con las últimas palabras y factores humanos. A veces tenemos la idea, o igual puedo estar equivocado, de que la tecnología o las tecnologías, las ingenierías, las empresas, los investigadores, es como frío, pero al final son personas y demuestran su factor humano en cómo esas tecnologías, ese conocimiento se tiene que poner al servicio de las personas y las familias que más lo necesitan. Yo creo que esto es lo que más se ha desarrollado en los últimos años en las TIC destinadas al factor social, las TIC puestas a disposición de las personas y las familias que lo necesitan. Y eso yo creo que es lo más importante en este sentido, porque al final en los campos más significativos de las personas o las familias que lo necesitan, el ámbito social, el ámbito sanitario, el ámbito educativo, pero no se quedan ahí, como bien se ha dicho aquí, para una plena inclusión, para una plena autonomía personal, tiene que ser ya en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito educativo, en el ámbito social, en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de la comunicación, y yo creo que eso es lo que da grandeza a esos factores humanos de las TIC puestas a disposición de mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan. Y eso al final es plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Lo saben, lo sabéis los que estáis en este encuentro, lo saben las personas profesionales que trabajan para desarrollarlas, lo saben las empresas que lo fabrican, que prestan servicios, que tienen que poner ese componente humano. Recoger el conocimiento de qué necesidades tiene esta sociedad para estas personas, conectarlo y hacerlo, que haya tecnologías que faciliten esa vida, es un aspecto que siempre, siempre tendrá el apoyo del INSERS. Nosotros tenemos nuestro pequeño apoyo, en general y en particular, con el CEAPAD, que es un centro reconocido, yo creo que por administraciones, por profesionales, por entidades, nunca me cansaré de agradecer a todos los que entráis en el CEAPAD para colaborar, en definitiva, para mejorar esa calidad de vida, desde fundaciones, empresas, profesionales, administraciones, yo creo que eso es la riqueza. Y por eso la idea de este encuentro, de esta red de conectar, agrupar todo eso, pues no solo tiene ya consolidación, como decía, sino que creo que tiene ya un futuro muy halagüeño y que la sociedad actual, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la comunicación, hay que conectar ese conocimiento y esa comunicación entre todos, para en definitiva devolverlo a las personas y a las familias que más lo necesitan, a través también, ¿por qué no?, del conocimiento, la sabiduría de entidades, empresas, por supuesto, administraciones y esas sociedades, esos profesionales de la ingeniería, del conocimiento, que conectan lo que necesitan las personas en el desarrollo de su ámbito, todos los ámbitos de la vida diaria y ponerlo a disposición de las nuevas tecnologías. En definitiva, una vez más, en este encuentro seguro que aprenderemos cosas nuevas, seguro que todos aprenderemos de todos, es un poco la base también de estos encuentros, y por supuesto nosotros siempre recogeremos con cariño y por supuesto con agradecimiento todas las conclusiones o todo lo que se puede aprender en estas jornadas que se celebran aquí y que os agradecemos que nos hayáis permitido estar y que estáis en vuestra casa sentidos cómodos. Enhorabuena de antemano por la iniciativa y enhorabuena también por todo el trabajo que vais a desarrollar en estos días, en estas jornadas. Todos los que estáis, todos los que estén escuchándonos y todos los que vayáis a aportar algo nuevo a mejorar la calidad de vida de una sociedad en su conjunto para las personas que más lo necesitan. Enhorabuena, gracias por permitirme estar aquí y muchísimas felicidades y buen día de trabajo para todos. Gracias.